Dicen que el patito feo de Mónica López y Valeria Dávila. Dicen que una pata empollaba huevos mientras que tejía escarpines nuevos. Pronto nacerían siete patos de plumas doradas y de pico chato. Dicen que una tarde de los cascarones salieron seis patos a los tropezones. Y que mamá pata, muy emocionada, los puso en sus alas mientras los contaba. Me falta un patito, dijo preocupada, y encontró en el nido que un huevo quedaba. Este hijito mío es un remolón, arriba patito, no seas dormilón. Este no era un pato común y corriente, a todos los otros era diferente, flaco y desgarbado. No era nada bello, qué ojos tan saltones, qué largo su cuello. El tiempo pasaba y mientras crecía, toda la familia bien lo protegía. ¡Qué pato tan feo! Muchos se burlaban, pero sus hermanos a todos se echaban. Y pensó el patito, por más que lo intente en esta laguna, yo soy diferente. Sé que mi familia me ama y me cuida, más debo marcharme a vivir mi vida. Preparó sus cosas, un peine, un jabón, cepillo de pico y hasta algún calzón. Dicen que el patito no escuchó consejos y, sin despedirse, partió muy, muy lejos. Atravesó campos por nuevos caminos y, aunque tuvo miedo, le importó un comino. Entre pastizales al fin descansó, hasta que estampidos de pronto escuchó. Asomó su pico. Eran cazadores, mamita querida, pensó entre temblores. Un gran perro hambriento lo encontró al rato y, al mirarlo, dijo, ¡Uy, qué horrible pato! Más tarde, una anciana lo alojó en su casa, junto con un gato y una bataraza. No creas que es gratis tener un hogar, dijeron al pato, ¡Ponte a trabajar! No supo hacer nada nuestro pobre pato y, a los empujones, pronto lo echó el gato. De nuevo en la calle tuvo que ser fuerte, hasta que a un lago lo llevó la suerte. Y, al mover sus alas blancas como espuma, descubrió otras aves con sus mismas plumas. El cuello muy largo, el pico rosado, ¡Qué seres hermosos! Pensó emocionado. Y entre aquellas aves, de plumaje claro, el patito feo, se sintió aceptado. Todos festejaron su feliz llegada. Pronto lo sumaron a la gran bandada. El pobre patito no entendía nada, hasta que en el agua posó su mirada. Dicen que vio entonces al cisne más bello, de plumas muy blancas y elegante cuello. ¡Caramba! Se dijo. ¡Espejo espejito! ¿Quién es ese cisne hermoso y bonito? Y bajo el dorado sol de primavera, mirando el reflejo, supo al fin quién era.